y seguimos en la feria del jamón aquí en serón cada año figuras más relevantes y más importantes visitan este pueblo con nosotros tenemos hoy a antonio hernando muy buenas buenas tardes encantado de estar aquí en serón en esta feria estupenda estamos disfrutando mucho la gente y bueno yo creo que es un buen momento para conocer serón como de conocer la comarca y sobre todo para comer jamón no usted va este año como número uno del congreso de los diputados en la lista del partido socialista obrero español efectivamente si el número uno y la verdad es que es un honor no representar a la provincia de almería en el congreso de los diputados y estoy encantado sinceramente y por eso es muy bueno que bueno las personas que al final vamos a estar allí en el congreso pues conozcamos las ferias las fiestas y compartamos con los vecinos y las vecinas de serón en estos momentos pues menudo cambio señor hernardo de moncloa aquí entre la gente más llena del pueblo esto es mejor ya lo tengo clarísimo vamos o sea lo cambio ya con una sonrisa en la boca y con muchas ganas bueno el primer año que viene no he venido el año pasado no y el anterior tampoco pero algunos hace algunos años si viene además ayer tuve la oportunidad de venir al concurso de corte que me encantó no un concurso fenomenal que llegan los seleccionados van a competir a las nacionales bueno es que además tres de ellos bueno dos de ellos pusieron el plato de los 100 gramos no y uno de ellos 102 gramos y luego los platos que de decoración que daban ganas de comerse hasta el plato espectacular me encantó me encantó el concurso de corte la verdad es que cada año hay mayor proyección hay productos nuevos los empresarios están siempre innovando y tratando de agradar a esta clientela que tienen tan exquisita y excelente y exigente bueno yo creo que el ayuntamiento y las instituciones hacen un trabajo excelente porque estas son las esas ferias que ponen en valor las industrias de la zona los negocios de la zona muchos de ellos familiares aquí hay más de 10 fábricas de embutidos unas más pequeñas y otras más grandes productos de una extraordinaria calidad y yo creo que todo el que viene aquí se va encantado y se va por lo menos bien comido y seguramente con algún producto de bajo el brazo del que va a disfrutar con su familia pues me alegro muchísimo de que tenga ese interés por la tierra y por las cosas de la tierra y por supuesto que sí invito a todo el mundo a que venga y lo conozca porque se vaya encantado muchísimas gracias a vosotros